¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Ay, relájate, Knuckles! ¡No fue mi culpa! ¡Sí! ¡Tenía un rayo tractor! ¡Es un instrumento basado en el láser que puede tomar elementos físicos y forzar que su material evite hacia...! ¡No ahora, Tails! Bueno... Las esmeraldas se rompieron porque se sometieron a mucha presión. Necesitas encontrar los pedazos y reconstruirlas. Lo noté, pero por lo que sabemos, están por todo el planeta. ¡Estaremos corriendo en círculos si no te tenemos como radar! ¡Anda, vamos! Sabes que no puedo hacer eso.